No digas que no estoy, que la pena me despierta. No insistas que no voy, porque me ahogo en mi mar, y en tu marea. No pretendo disparar, no eres la villana perfecta. Y he renunciado a ese kitán, por haber engañado una vez sin hablar de ella. Si has congeniado alguna vez, entenderás todas las miradas. De haber querido alguna vez, de imaginarte ese tal vez, susurrado en cama. Ya tengo a dónde ir. Aunque a veces te recuerdo, que fue bonito pronunciar. De todo el menos, no, no necesito tiempo. Uh, 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 esta melodía es tuya. De todo el menos, no necesito tiempo. De todo el menos, no necesito tiempo.